El Super Bowl Serial Partner Premium, el Infiltrado, el Playboy, tu lo sabes, Callejón Music, Serial Music Minimo Lucano, si tu quieres nos matamos Que te voy a hacer rico, que te voy a hacer rico Tanto tu no me crees, ay yo soy yo y en mi Minimo Lucano, si tu quieres nos matamos Que te voy a hacer rico, que te voy a hacer rico Que te voy a hacer rico, que te voy a hacer rico Que te voy a hacer rico, que te voy a hacer rico Tanto tu no me crees, ay yo soy yo y en mi Minimo Lucano, si te hablas de mi Ni una manera pa' que entiendas No tenemos money, justo menos tengo prendas Pero si una vaina quiere pase que te sorprendas Va a sonar en todos los bloques, mansiones, piso y viviendas Y mandamos a buscar un nubo pa' después que el disco venda Y que se cambie los papeles Porque lo que veo estoy subiendo decibeles No me aguantan tus niveles Cada día más pa' arriba y eso es lo que le duele Debo que toman gemos, no diga que somos crueles Andi ustedes no nos aguanten Por más M que canten Seguimos atrás del F así que dejense el día llante No estamos en la carrera, pero vamos por delante Minimo Lucano y supermens Si tú quiere nos matamos Seguimos atrás del F, que yo voy a ser rico Seguimos atrás del cielo y el Depende Venimo Lucano y supermens Si tú quieres nos matamos Después del rico que yo voy a ser rico Después del rico que yo voy a ser rico Después del rico nos buscamos Si tú quieres comparamos Si nos tiras los palomos Porque somos más bacanes Deja el bulto y ponte claro Después del rico un carro caro Con la música y los aros Con los cuartos y las mujeres Y a Juárez Mate no les paro Yo sé bien mi situación Mami prestame atención Que esta vaina va a cambiar Deje manga el primer millón Pa' malvo una mansión Pa' carlos viajes en un avión Te lo digo el corazón Ahora mismo estoy jodido Estoy viviendo de los líos Pero nos vamos a buscar Como que estamos perdidos Por ahí vienen los envíos Cuando tú manguen los tuyos Y yo manguen los míos Y por eso Venimos a buscarnos Me puede decir Si tú quieres nos matamos Me puede decir Que yo voy a ser rico Me puede decir Tanto tú no me crees Cárgate y oye mi vida Mínimo a buscarnos Me puede decir Si tú quieres nos matamos Me puede decir Que yo voy a ser rico Me puede decir Tanto tú no me crees Cárgate y oye mi vida La gente fría A ver, Ritter Yeah Serio Music Yeah ¿Cuál es lo que? Calle Home Music Tú sabes Venga, ahí en el bar Tú eres Y-Y-Y-I Arles B Yanky en sí Tu es el coro El Black God Tú lo sabes The Back of the Movie El Miss Best Alison el Megadigo Don me lanza Don me lanza Juli en sí Y vete a rompe calle Yami Le Yami Le Yami Le Yami Le